papis volvió la dupla para ir al estadio vamos para el nacional a la supercopa que es un chiste esa copa pero pero vamos a ir a verla porque vuelve el fútbol nacional con esa prisa contra arevia pero volvió carlitos que nos acompañó en los blogs que no está en el canal porque gracias a amfutev nos lo borraron bueno papi hicimos una colación bárbara porque hay una hueputa fila bueno le colamos como a 300 personas fácilmente pero estamos dentro papi estamos dentro primer partido del año del monstruo salieron los equipos sale el campeón el partido muchachos vámonos cámbiala toda hallabón hallabón y el primer tiempo un expulsado en sonrisa el partido aburridísimo más en ninguna ocasión previamente arrancó el segundo tiempo a ver qué pasa bien ya vamos bien ya vamos bien para ser campeón hoy hay que ganar vale 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 ¡Valeo! Má, que este es el saqueo. Anda por el amor de Dios. ¡Joder, Cris! ¡Cuéntanos! ¡Vamos a ver! ¡Cuéntanos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ariel! ¡Vamos! ¡Para eso! ¡Vamos, samurai! ¡Horado soy! ¡Aquí estoy! ¡Horado soy! ¡Quiero poder verte levantar la copa! ¡La copa del campeón! ¡Esto es la prisa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!